Hola gente del YouTube, bienvenido a las cosas de Raúl. Como verán, los que son viejos en el canal, los que me siguen de hace tiempo, hay muchos cambios. Bueno, el canal ya no se llama más Madera Reclamada y si bien va a seguir habiendo videos de esos que les gustan a ustedes, de carpintería, de inventos, de máquinas raras, de todas esas cosas que yo suelo hacer. También va a haber otro tipo de contenido, voy a hacer una mezcla con un canal viejo que tenía, que era el canal de Cocosas, que para los que no saben es una web que hago hace años y que es parte de mi proyecto de vida. Les voy a hablar también de cosas de sustentabilidad o sostenibilidad, como quieran llamarle. Voy a hablar de cosas de huerta, de cosas de la vida, incluso de cosas que tengan que ver con el mundo de YouTube o de las páginas web, de todo un poco, o sea, en vez de ser solamente de mi hobby, digamos, de Madera, va a ser absolutamente sobre mí y sobre las cosas que hago en el día a día. Por eso se llama Las Cosas de Raúl, el nuevo nombre del canal. Así que bueno, si ya eras suscriptor del canal o si sos nuevo, bienvenido a Las Cosas de Raúl. Así que nada, vamos a tirar para adelante. Ahora mismo me encuentro... Perdón que ando con C. Vale, yo soy, para los que no me conocen, este sea su primer video, yo soy un uruguayo que actualmente vive en Chile. Tengo tres niños pequeños. Estoy construyendo una casa que la tengo a medio terminar, que es esta que está acá. La hice toda con mis propias manos. Y bueno, parte de eso está acá en YouTube, lo pueden mirar. Me mandé muchas cagadas también en la construcción, que ahora poco tendré que ir solucionando. Y bueno, en este momento igual estoy más centrado, porque la casa ya está más o menos habitable y la podemos ocupar y tengo, lo que sé, mi refrigerador y cuestiones y todo más o menos funciona. Y en este momento me voy a dedicar un poco más a temas de... O sea, voy a seguir haciendo cuestiones de la casa. Yo también voy a empezar a hacer cuestiones del terreno, que lo quiero mejorar y lo quiero hermosear. Y quiero plantar muchas cosas, porque una de las ideas de esta casa y de este terreno es lograr una pequeña parcela autosustentable, autosuficiente, digamos, que pueda producir sub-energía. Eso ya está, porque tengo mi sistema solar, que aproximadamente les haré un video, que pueda producir su agua. Eso todavía no está, pero lo haré con los techos, luego recoger el agua de lluvia y que pueda también tener parte del alimento resuelto en la casa. Así que bueno, varias novedades se vienen. Un video nuevo va a haber de esto que está acá, que es una estufa de pellet rarísima, que hice un loco que conocí por ahí en Chillán. Le voy a pasar los datos, para los que son de Chile, si les interesa tener una. Y ahora mismo me encuentro en esto, que es armar semilleros. Tengo acá, bueno, hay muchas formas de armar semilleros. Yo tengo estas bandejas de plástico, porque la verdad que, por ejemplo, una opción que mucha gente usa, son estas otras bandejas de cartón. Pero la verdad que es una opción muy mala, porque tienen muy poco espacio. Entonces, muy pronto, en cuanto crece la plántula, no le queda espacio suficiente. Estas, de hecho, deberían ser más grandes. Ya tienen poco espacio, sí, según qué planta. Bueno, habría que hacer una mezcla adecuada de tierra, para poner los semilleros, con su parte de perlita y todo esto. Yo, lamentablemente, no tengo disponibilidad. Actualmente estoy sin vehículo. Y yo muy aislado. Así que voy a usar una tierra normal de hojas nada más. Y bueno, voy a armar los semilleros. Pero cosas importantes, por ejemplo, hay semillas que hay que remojarlas. En mi web de Cocosas, hay un artículo muy bueno que se llama Remojar antes de sembrar. Donde te dice, más o menos, por tipo de semilla, cuánto tiempo de remojo necesita antes de sembrar. Esto ayuda a la activación y a una más alta tasa de germinación de la semilla. También nos ayuda a poder distinguir rápidamente qué semillas están buenas, de cuáles no. Porque a veces hay semillas que ya están muy malas y ya las podemos descartar. Si flotan y tal. Ahí en el artículo está todo. No sé si los puedo dejar en tarjeta. Pero voy a tratar de dejarlo en tarjeta. Y si no, se los dejo en la descripción del video. No les voy a mostrar esto porque es una boludez. Pero bueno, es básicamente poner tierra y enterrar la semilla. ¿A cuándo enterrar la semilla? Bueno, la regla ergonómica dice, estas semillas, por ejemplo, son de arvejas. Arvejas grandes. Arvejones. ¿Vale? Están así azules porque la pusieron un desinfectante. Que es de color azul. Se supone que son ecológicas, pero no sé. Le pusieron un desinfectante. La semilla se tierra dos veces y media el ancho de la semilla. O sea, en esta que es más o menos igual por todos lados, pues dos veces y media es una regla agronómica muy antigua. Cuando tenemos una semilla que es más bien plana, como puede ser estas que son de zapallo, supongo. Sí, zapallo Peter Pan. ¿Vale? Se tierra así y este es el ancho que se toma. El de aquí. O sea que va a quedar bastante... Va afuera. No el ancho este, ¿verdad? Que sería muy adentro. Y luego lo otro que hay que tener en cuenta con el semillero, que se los voy a mostrar en unos días, cuando tenga los semilleros acá andando, es el tema del hilado de los semilleros, que es algo que sucede mucho. ¿Qué es el hilado? Yo planto... Bueno, esto te dije que no lo había mostrado, ¿no? Tirémoslo. O sea, no lo te voy a tirar, lo voy a usar para otra cosa. Pero bueno, yo tengo la plantita acá creciendo y la plantita va buscando el sol. Cuando yo no tengo el semillero a pleno sol, por ejemplo, un invernadero que no tenga nada, que lo tape y que le dé el sol por todos lados, y lo tengo en una ventana, como lo voy a poner aquí en esa mesa, lo que pasa es que el sol lo va a recibir siempre de un lado. Entonces, los plantines van a tender a hacer esto. Y bueno, yo voy a usar una técnica que es poner un elemento refractante de este lado para tratar de evitar el hilado o también de una tendida probablemente mueva las bandejas de plantines de un lado hacia el otro para maximizar las horas del sol. De estos plantines. Pero bueno, todo eso, yo les voy a ir mostrando en varios videos todos los procesos, ¿vale? No voy a hacer como un video solo de plantines, sino que les voy a ir mostrando todas las cosas que estoy haciendo. Ahora voy a agarrar un poco la cámara y les voy a mostrar varias cosas más. Esta es la estufita de Pérez, es rara, de pelota, es fea también, o sea, pero funciona muy bien y salió muy barata. Está instalada con un tubo de 3 pulgadas, es inoxidable, ¿vale? Por acá se le pone el Pérez, ahí abajo se enciende y por acá hace la combustión. Después les voy a hacer, de estos sí les voy a hacer un video completo, explicando todo su funcionamiento, cómo es, cómo va, y les voy a dejar el contacto del muchacho que las fabrica y las vende por si a alguno le interesa. Bueno, les muestro la casa, es un despelote, ¿vale? Tengo muchas cosas sin terminar, la isla esta que en algún momento tengo que terminar, allá el lavaplato que también tengo que terminar, tengo que hacer el mueble abajo, arreglar algunas cosas que se romperon del hormigón, ver con qué terminar el hormigón se me mancha, se me pasa a través del sellador todo lo que son grasas sobre todo y acá tuvo una pequeña fisura, no sé si se ve, así que tengo que ver cómo voy a arreglar todo esto, esto voy a hacer como una pastina para rellenarlo con cemento también, lo voy a lijar primero y luego tengo que buscar algún otro sellador que me funcione mejor que el que usé, ¿verdad? Que el que compré. Así que nada, estoy buscando opciones de selladores. Ahí tenemos a mi amigo Trianosaurio y bueno, les muestro un poquito, hoy en el despelote, por favor. Pero bueno, así son las cosas de Raúl ahora, ya son. Este era un invernadero, que bueno, los que me siguen por Instagram más o menos vieron su construcción, la idea era un invernadero tipo muro de tom, que está adosado a la casa, para darle calor también a la casa y tal, hubo unos vientos de ciento y pico de kilómetros por hora y en la zona y bueno, pasó lo que pasó. El invernadero se de esto. Así que lo que voy a hacer es desarmar todo su invernadero. Voy a armar un nuevo invernadero, que lo voy a armar allí. No me va a dar calor a la casa, pero va a recibir mucho más sol y no voy a tener tantos problemas, porque uno de los problemas que tuve es que acá ya ven que le da sombra, en este momento, entonces las plantas se torcieron todas mucho. Las plantas están muy bien, tengo bastantes cosas, pese a que es un bancal pequeño, bastantes cosas plantadas, aquellos rúcula que ya está semillando, por allá hay habas, arvejas, acá tengo keils, que he cosechado un montón, rabanitos, que ya no quedan casi, pero que se han cosechado, bueno, distintas plantas, ¿no? Ahí pueden ver las arvejas, o sea que estoy bastante contento con el resultado, porque he comido algo de aquí. Así que tal, pero bueno, lo voy a desarmar todo y voy a recuperar la vista de la cocina también, que es un tema que había perdido con el invernadero, porque ahora con la estufa y ya tengo las puertas para que esto deje de ser un mamarracho, y así que cuando tenga todo eso ya más listo, no voy a precisar este invernadero aquí, así que lo voy a poner así para que tenga más sol, sobre todo durante el día. Lo otro que les quería mostrar es el trabajo que tengo que hacer para las puertas, que me llegaron, que va a ser un trabajo bueno, que también vamos a hacer video, lo vamos a ver en detalle. Ya estoy trabajando con las puertas, porque no puedo parar, estas son las puertas, son unas puertas de rol antiguo que eran de una zapatería, vidriadas. ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno, la medida de esto se suponía que coincidía con la medida del ancho de mi puerta, pues no, tienen como 14 centímetros de más, entonces voy a tener que desarmar todo un lateral, cortar los paneles, bueno, un trabajo de la masita. Volver a armarlo, recortar los vidrios, volver a ponerlo o ponerle vidrio nuevo, no sé, ahí voy a ver. Además de que a esto le dieron una pintura horrorosa, esto es un roble buenísimo, pero le dieron una pintura espantosa, así que aparte de esto voy a tener que cepillar o lijar o no sé qué voy a hacer, pero bueno, tengo que recuperar esta madera, digamos, la quiero recuperar al natural y darle una terminación en natural, digamos. Acá se ve un poquito más como es el roble, eso está más o menos natural, igual tiene alguna, una cosita de cada año por agua, eso negro. Bueno, acá lo voy a tener también el daño por agua, voy a tratar de hacerle un techito o algo para que no le pegue tanto la puerta y mantenerla, ¿vale? Pero ahí se ven bien, entonces bueno, básicamente tengo que desarmar estas espigas acá, que las voy a taladrear y voy a ver si esto sale o está encolado, si está encolado, o sea, voy a empezar por este lado acá que va a ser lo más fácil porque lo voy a poder trabajar desde acá y si está encolado todo por dentro, que pareciera que, no sé, no sé, porque en algunos puntos tenía tarugos, creo, no sé, tengo que mirarlo bien, no sé bien cómo está hecho, parece que está encolado, capaz que lo que tengan que hacer entonces es aplicar sierra nomás, o sea, cortar acá, cortar acá, capaz que eso sea más fácil, estoy todavía evaluando, cortar acá y nada, después vaciar las cuestiones estas de las espigas, hacer de vuelta las cajas, cortar esto a la medida que necesito, volver a formar las espigas y volver a ensamblar y rezar porque todo que es lo mejor posible, porque tampoco tengo así como una escuadradora gigante ni nada de eso, la sierra de banco la tengo fuera de servicio y no sé cuándo la voy a volver a poner en servicio porque tengo que arreglarla toda y hacerle un mueble y un montón de cuestiones, así que nada, este es el proyectito, esas dos ventanas me vienen de regalo y después veré qué puedo hacer con ellas, capaz que las use para el nuevo invernadero, no lo sé, me gustaría dejarle un par de ventanas que se puedan abrir y que sean bonitas y algún día hacerlo, por qué no, todo de ventanas recicladas, pero bueno, es complicado, es difícil y es costoso. Tengo mucho más que mostrarles que a Maquita acá durmiendo arriba de las semillas que tengo que sembrar, pero bueno, Maquita, saludá a la cámara, ¿no? Está muy estresado, está bien. Me despido de vosotros, gente, Raúl, las cosas de Raúl desde Buchupureo, Chile, un uruguayo acá en Chile, les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. y nos vemos en el próximo video. y nos vemos en el próximo video. y nos vemos en el próximo video.